¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Ok. Bueno, vamos a ver el diencéfalo. Acuérdense que hemos visto el tallo cerebral. Gracias por ver el video. Bien, entonces empezamos con el diencéfalo, porque ya hemos visto el tallo cerebral, ya hemos visto el cerebelo, ahora estamos yendo al diencéfalo. Ustedes ya saben, ustedes ya saben que, ¿cómo está conformado el encéfalo? Está conformado por el teleencéfalo, que son los hemisferios cerebrales. Está conformado por el diencéfalo, que es el cerebro medio. Y el cerebro medio está en relación con el tercer ventrículo. Ustedes saben que en los hemisferios cerebrales tenemos los ventrículos laterales. En cada hemisferio cerebral, ustedes pueden ver en esta figura, en cada hemisferio cerebral tenemos un ventrículo lateral. En el tercer ventrículo está a nivel del diencéfalo. Tengan en cuenta esto. O sea, el tercer ventrículo es el protagonista importante del diencéfalo. El tercer ventrículo, imagínense que es esta cagadita que ven en la figura, que se las, si quieren, se las agrando, ¿ok? Que si quieren, se las agrando. Ese es el tercer ventrículo. Al lado del tercer ventrículo están los dos tálamos, que son como del tamaño de los huevitos de codorniz. Han visto ustedes, ¿no? Los huevitos conocen. Entonces, los huevitos de codorniz, los tálamos, están a los lados del tercer ventrículo. Que es una especie de laguito que está ahí, justamente en el diencéfalo. Entonces, bien, el protagonista principal, les decía, el protagonista principal, el protagonista principal del diencéfalo, es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál es la comunicación entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo? Ya saben, los agujeros del mundo. Y el tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo. ¿Dónde está el cuarto ventrículo? Ustedes pueden ver en la figura, ¿no? El cuarto ventrículo está, ya lo conocen además, está detrás del puente y delante del cerebelo. Esa figura ya la conocen. Bueno. Entonces, bien, ahí ustedes pueden ver esta figura muy bien. Que ven el telencefalo grande. El diencéfalo es el número dos. El mesencéfalo, la protuberancia, la protuberancia, el bulbo raquidio y el cerebelo. De esta manera está conformado el encéfalo, ¿ya? Y el diencéfalo está conformado por el tálamo. Miren, ahí ustedes pueden ver el tálamo, ¿ya? El número dos, el epitálamo, que está conformado por la glándula pineal, la que controla nuestro ciclo circadiano, el sueño. El subtálamo, donde hay una serie de núcleos que ya les voy a estar contando cuáles son. Y finalmente el hipotálamo. Oiga, el hipotálamo es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo, porque el hipotálamo es la parte del sistema nervioso que controla la parte endócrina de nuestro cuerpo. ¿Entienden? Cuando nosotros hablamos de la endocrinología, de la parte endócrina de nuestros cuerpos, en realidad lo que tendríamos que decir es que no tenemos órganos endócrinos, sino neuroendócrinos. Porque quien controla a las glándulas, por ejemplo, a la hipófisis, por ejemplo, a la hipófisis, quien controla a la hipófisis es el hipotálamo. Por ejemplo, quien controla al ovario en la mujer, quien controla la hipófisis, sí, la hipófisis secreta la hormona folículo estimulante y la luteinizante, ¿sí? Pero quien controla la hipófisis, el hipotálamo, en el testículo, por ejemplo, también actúan la FSH y la LH, la folículo estimulante y la luteinizante. La una estimula la secreción de testosterona y la otra estimula a la maduración de los espermatozoides, ¿ok? La FSH y la LH también tienen acción sobre el testículo. ¿Quién fabrica la FSH y la LH? La hipófisis. Pero ¿quién ordena la hipófisis? El hipotálamo. Entonces, miren ustedes qué importancia tiene el biencebo. El tálamo es un núcleo muy importante, es una estación con la cual tienen que ver las vías ascendentes. Porque como ya les he contado, ya les he mostrado, las vías ascendentes que les he mostrado se comunican con el tálamo. ¿Sí? Se comunican con el tálamo. Entonces, el biencebo es súper importante. Ya les digo. ¿No? Entonces, en esta región que ustedes ven acá, ustedes ven acá, más o menos está localizado el biencebo. ¿Ya? Tiene un límite superior que se llama el fornix. El fornix. ¿Sí? Ese es el límite superior. Que tiene sus brazos anteriores que están en relación con unos núcleos que se llaman amígdalas. ¿Ya? Y tienen unos brazos posteriores que están en relación con el hipocampo. Este es el fornix. ¿Ya? Aquí ustedes pueden apreciar una pequeña membrana que forma parte del fornix. Ese es el límite superior. En los libros anteriores se llamaba trígono cerebral. También a esta parte del fornix. ¿Ok? Con sus dos bracitos anteriores y sus brazos posteriores. ¿Ya? Fornix o trígono cerebral. Es lo mismo. Ustedes pueden leer algún texto y pueden leer como trígono cerebral. Y los libros modernos lo llaman el fornix. Ese es el límite superior. ¿Ya? A los lados, a los costaditos de este fornix, trígono cerebral. ¿Ya? Se van a localizar a cada lado. Se van a localizar los huevitos de codonix. Es decir, los tálamos. Y al medio va a quedar el tercer ventrilo. ¿Ya? Como protagonista principal. Entonces, fornix o trígono cerebral. Que tiene dos brazos anteriores que están en relación con los círculos que se llaman. Y unos brazos posteriores. ¿Ok? Bien, ahí ustedes tienen entonces el... Estos son los ventrículos laterales. Este es un corte muy importante. Es donde ven el tercer ventrículo. Miren ustedes. Aquí están los tálamos. Los tálamos. Más hacia afuera están los núcleos de la base. Miren, ahí están los núcleos de la base. El núcleo lenticular. El núcleo lenticular. ¿Ya? Por ahí debe estar el núcleo caudado también. Y aquí vamos a ver el antemuro. ¿Ya? En este otro corte, por ejemplo, miren. Aquí podemos ver los tálamos. Los dos tálamos. Entonces, el ventrículo. ¿Ya? Aquí está el núcleo lenticular. El núcleo lenticular. ¿Ya? Aquí está el antemuro. El antemuro. Bueno. Vamos a ir viendo entonces todo esto que les estoy mostrando. Bueno. Desde el punto de vista filogenético, el diencefalo se funciona con los núcleos grises de la base para que constituya el paleoencefalo o cerebro. Estos representan los vertebrados no mamíferos, la estación de término de las vías sensitivas, el origen de las vías motoras y el centro vegetativo superior. Estos vertebrados no tienen más cerebro que el diencefalo. Su contesta es múltipla. ¿Ya? No comprende a los núcleos de la base ni el calor. Tengan en cuenta eso. En los vertebrados no mamíferos que están por debajo de los mamíferos, que no tienen cerebro, su cerebro termina ahí, en el diencefalo. ¿Ya? Entonces, el diencefalo es una porción muy importante. Es una porción muy importante. El paleoencefalo. Las funciones que en los mamíferos conserva el paleoencefalo no implican conciencia, ni dirección, ni control voluntario, sino preparación de mensajes coordinados del destino cortical y el control automático del movimiento y las posturas. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Los mamíferos por debajo del ser humano no controlan, pues, conciencia, dirección y control voluntario. Por ejemplo, ¿qué hace un mamífero cuando tiene hambre? ¿Qué hace un mamífero cuando tiene hambre? Olfatea. Olfatea. Y si olfatea a su presa, va a la casa de la casa. ¿Es así? ¿Qué hace para reproducirse? Olfatea a la hembra del ser. Y la busca y la persigue. ¿No? Hasta reproducir. O sea, no tienen ni la conciencia, ni dirección, ni el control voluntario. Son poco desarrollados. Solo el ser humano tiene tan desarrollada la competencia. ¿Ya? El epitálamo. El epitálamo. Miren ustedes el epitálamo. Les decía, les mostraré la figura. Les mostraré la figura. El epitálamo. Este es el número 23. Miren ustedes el epitálamo. ¿Ya? Ahí. Comprende a la glándula pineal. Y en menor medida unos núcleos que se llaman núcleos habilidades que es tríaz. ¿Ya? Ese es el epitálamo. Que es parte del bien. La glándula pineal es una estructura pequeñita unida al bien céfalo. Con el tallo. Con su tallito. Contiene células gliales y células secretoras especializadas. Llamadas pinealocitos. Que secretan melatonina. La melatonina es la glándula del sueño. Miren. Cuando nosotros despertamos a las 7 de la mañana. 6 de la mañana. 5 de la mañana. Etcétera. Nuestro ciclo de circadiano empieza a esa hora. Nosotros tenemos una gran. Una gran. Un gran bombardeo de adrenalina. Eso nos ayuda a despertarnos. Despertamos. Y comenzamos el día. ¿Ok? La adrenalina, digamos, empieza con este tamaño. Y a medida que va pasando el día. Va a disminuir. 8, 9, 10 de la noche. Ya prácticamente tenemos poco. Y entonces a esa hora comienza a subir la melatonina. A las 10, 11, 12 de la noche. La melatonina está en su pijo más alto. Y eso nos obliga a reposar. A descansar. ¿Entienden? La glándula pineal posee un ritmo circadiano incluido por la luz. Posee influido por la luz. Claro, es la noche dormimos, ¿no? Normalmente. Posee vías de conexión con las retinas. No totalmente establecidas hasta ahora. Mira. Es más activa durante la oscuridad. La melatonina inhibe la liberación de hormona gonadotrófica por parte del lóbulo anterior del hipófisis. Inhibiendo así la maduración de espermatozoides y ositos. También es importante la regulación de los ritmos circadianos y se le considera un potente antioxidante. Hoy en día pueden ustedes conseguir melatonina en las farmacias. Han logrado sacar la melatonina de ovejas. Y venden este producto, melatonina, que es glándula de ovejas, para las personas que tienen insomnio. ¿Ok? Miren, la glándula pineal tiene mucho que ver con la luz. Está influida por la luz. ¿Ok? Por eso es, y además miren una cosa. Inhibe la liberación de la hormona gonadotrófica. Por eso es que ustedes van a ver, unas personas que tienen grandes problemas en la vida son las azafatas de avión. Cuando tú tienes que viajar desde Santa Cruz hasta Europa, hasta Madrid, lo haces en la noche. Cuando tú tienes que viajar, cuando haces viajes transcontinentales de un continente en la noche, de un continente a otro, los vuelos son de día, son de noche, etc. O sea, las azafatas no tienen horario. En la noche, cuando todos nosotros estamos durmiendo en el avión, atravesando el mar, las azafatas están despiertas y viéndonos con las luces encendidas. ¿Se entiende? Las azafatas tienen grandes problemas en su ciclo circadiano, en su reproducción. Muchas de ellas tienen problemas por este dato que ustedes están leyendo. Inhibe la liberación de la hormona gonadotrófica por parte del óvulo anterior del hipófisis, inhibiendo así la maduración de los espermatozones o ositos. Y junto con esas azafatas están, pues, los circulantes de vuelo, los pilotos de aviación, etc. Que pueden tener problemas de reproducción. ¿Me entienden? Entonces, no se olviden, parte del diencefalo es la glándula pineal, que forma parte del epitálamo, junto con los núcleos apenulares y las estrías medulares. En menos proporción. Pero la estrella de esta parte del diencefalo, del epitálamo, es la glándula pineal. ¿Ok? Esa es la primera cosa. Los núcleos apenulares también forman parte del epitálamo, ¿no? Les decía ahí glándula pineal, que es la superstar, pero también les decía los núcleos apenulares y las estrías medulares. Los núcleos apenulares son un pequeño grupo de neuronas situados por dentro de la superficie posterior del tálamo. Recibe aferencias del sistema límbico, provenientes del núcleo amigdalino y del hipocano. Sus fibras eferentes se dirigen hacia el mesencefalo. Específicamente al núcleo interpeduncular, techo y formación reticular y el tálamo. Se cree que los núcleos apenulares son un centro de integración de las vías olfatorias, viscerales y somáticas. Ustedes han leído alguna vez, o saben muy bien, ¿no? Cuando nosotros nos enamoramos de otra persona, encontramos nuestra media naranja, así se dice, ¿no? Y a veces hasta el matrimonio, ¿no? Tenemos química, dicen. Es que tenemos química, por eso nos hemos enamorado. Tenemos una estructura importante en el cerebro que se llama el sistema límbico. Les voy a hablar algún rato del sistema límbico, aunque no entra en neuroanatomía, pero debo hablarles del sistema límbico porque es tremendo. Como parte del sistema límbico, entonces, están los núcleos avenulares, ¿ya? Y estos núcleos avenulares están en relación con los núcleos amigdalinos que a la vez están en relación con la vía sexual, no la vida, la vía sexual, ¿ok? Y estos están integrados a las vías olfatorias, viscerales, somáticas. ¿Te has dado cuenta que cuando estás con tu pareja, la hueles, la sientes y te enamoras más, etcétera? ¿Te has dado cuenta? ¿O te darás cuenta, seguramente si todavía no tienes una, que te gusta todo, del chico este o de la chica esta, ¿no? Te gusta cómo huele, te gusta su todo, absolutamente todo. Entonces, miren, los núcleos avenulares parece que tienen relación con esta parte de la búsqueda o del encuentro, más bien, de pared. No, no está muy definido, pero he leído mucho neuroanatomía y pienso que esa es la función, ¿ok? Núcleos avenulares. Forman parte del epitálamo junto con la glándula pineal, ¿ya? El tálamo. El tálamo es lo más importante del biencero. Es la región más grande e importante. Es un núcleo homoide de sustancia gris ubicado a ambos lados del tercer ventrículo. Al medio está el tercer ventrículo. Y ambos lados, al medio está el tercer ventrículo. Y a los lados están los dos huevitos de colombia, los tálamo, ¿ya? Del cual forman sus paredes laterales, ¿vieron? Su extremo anterior forma parte del agujero interventricular o de monrón, que es por donde se comunican los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Su extremo posterior es ancho y forma unos núcleos que se llaman pulminar. Se separa del hipotálamo, que es la siguiente parte, por el surco hipotálamo. Ahí ustedes tienen el tálamo. Ahí están viendo el tálamo. Ven parte de los núcleos de la base. Este es el núcleo caudado. Este es el núcleo lenticular seguramente, ¿ya? Y ahí está el núcleo caudado. El núcleo caudado. Digo, el tálamo. El tálamo, miren. Ahí está el tálamo. Miren, este es el tálamo. Tiene una serie de núcleos el tálamo. Aquí están los núcleos de la base. Miren, estos son los núcleos de la base. Ya, este es el núcleo lenticular. Este es el núcleo lenticular. Donde está el putálamo. Ahí ustedes pueden ver el putálamo. Ahí están viendo... ¿Qué núcleo se llama? No, no recuerdo. Ahorita no recuerdo. Y aquí está el tálamo. El tálamo tiene una serie de núcleos que lo forman. ¿Ya? Y al centro está el tercer ventículo. ¿Ya? Miren ustedes. Entre el tálamo y los núcleos de la base, está la cápsula interna. La cápsula interna. Es sustancia blanca. La cápsula interna. Aquí está la cápsula externa. Y más afuera está la cápsula extrema. Aquí les muestro mejor. Miren. Este es el... Estos son los tálamos. ¿Ya? Los tálamos. Aquí está. Tálamo. Tálamo. El número dos. Este es el tercer ventículo. Los núcleos de la base. Los núcleos de la base. ¿Dónde vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a encontrar aquí los núcleos de la base? Este es el putámen. Vamos a encontrar... No recuerdo cómo se llama este. Este de aquí. Este cafecito. Y aquí vamos a encontrar la sustancia blanca. Miren. Esta es la cápsula interna. Que tiene un brazo anterior. La rodilla y un brazo posterior. Esta es la cápsula. Voy a señalar. Esta es la cápsula interna. ¿Ok? Esto es sustancia blanca. Esta es sustancia blanca. Sustancia blanca. Esta es la rodilla. ¿Sí? Esta es la rodilla. Son unos días de la cápsula interna. Ese es el brazo anterior y ese es el brazo posterior. Esta de aquí es la cápsula externa. Sustancia blanca también. Que está entre el núcleo lenticular y el antemuro. Este es el antemuro. Este es el antemuro. Ese cafecito. Esta es la cápsula externa. ¿Ya? Cápsula externa. Esa... Ah. Esa... Ya. Y por fuera del antemuro está la cápsula extrema. Que son tres caminos. Tres caminos que se siguen. Que se siguen para... Para las vías. Las vías. Ustedes saben que las vías... Las vías caminan por la sustancia blanca. ¿No es cierto? En la sustancia... La sustancia blanca en nuestro organismo. Está formado por la cápsula interna. La cápsula externa. Oh. La cápsula externa. Oh. Y la cápsula extrema. ¿Ya? Aquí está el tálamo. Aquí está el núcleo lenticular. Este es el caudado. Este es el núcleo caudado. Este es el antemuro. ¿Ya? Y aquí está la cápsula interna. Miren. Rodilla. Brazo anterior. Brazo posterior. La cápsula externa. Es esta. Está entre el núcleo lenticular y el antemuro. Y la cápsula extrema. Está entre el antemuro. Este es el quinto núcleo. El núcleo frontal. Parietal. Y este es el quinto núcleo temporal. Y este es el quinto núcleo del cedero. Ahí está el antemuro del quinto núcleo. ¿Ya? Entonces, esas son las guías de la sustancia blanca. Ahí está el tálamo. Ahí está el tálamo. Tiene muy numerosos quinto. ¿Ya? Este es el quinto. En el interior del tálamo se encuentra la lámina medular interna. Ahí está. Miren. La lámina medular interna. Lámina medular interna que adelante se divide en dos. Como un brazo. ¿Ya? Formación de sustancia blanca en forma de Y. Que divide al tálamo en tres regiones con sus respectivos núcleos. Claro. ¿Ya? ¿Qué he dicho que se llama? Se llama lámina medular interna. Miren. En forma de una Y. ¿Qué divide al tálamo en tres núcleos? En tres núcleos. Este es el anterior. Este es el lateral. Este es el medial. Igual en el otro lado. ¿Ok? Ahí ustedes están viendo la lámina medular interna. La lámina medular interna. Ya que tiene forma de Y. ¿Qué divide? El núcleo anterior. El núcleo lateral. Y el núcleo medial. Y atrás tiene otros núcleos que se llaman los pulvinares. ¿Ya? No se olviden, por ejemplo, que la vía ascendente terminaba en el núcleo lateral, ventral, medial del tálamo. ¿Se acuerdan? Todas las vías ascendentes terminaban en el núcleo lateral, ventral, medial del tálamo. Núcleo anterior. Miren. Este. Este. Forma parte del sistema albílico. Participa en el procesamiento de las emociones. Este. Y en mecanismos de memoria reciente. Forma parte del sistema límbico. Escuchen bien. Y participa en el procesamiento de las emociones y en mecanismos de memoria reciente. O sea, la memoria inmediata. Ustedes van a ver muchas veces, van a tener ese problema con sus papás. Yo también ya tengo esos problemas. Carajo, ¿dónde está mi llave? ¿Dónde está la llave de mi coche? ¿Quién ha visto la llave de mi coche? La llave de mi coche está en el bolsillo. Y ustedes van a ver también a su mamá, a su papá. Que lo primero que va es la memoria inmediata. La memoria inmediata. Miren, grupo anterior. Participa en el procesamiento de las emociones y en mecanismos de memoria reciente. ¿Ya? Recibe aferencias del hipotálamo a través del tracto manilotalámico. Del hipotálamo. Está más abajo. Y proyecta sus aferencias a la corteza del cíngulo que rodea al cuerpo calloso. Es un núcleo exclusivamente, que participa exclusivamente, en el sistema límbico. Procesa emociones y afectividad. Procesa emociones y afectividad. ¿Sí? ¿Sí? Miren ustedes. ¿Alguna vez se ponen alegres por alguna cosa? ¿Te ves con algún familiar que está llegando en esas fechas? Qué emocionante, ¿no? Mis hijos están llegando de Francia. Después de, desde antes de esta maldita pandemia. ¿Qué emoción? Entonces, estos participan, fíjense, en las emociones y afectividad. El núcleo anterior. Qué emoción, ¿no? ¿Qué haces cuando te encuentras con alguien que quiere? Abrazos, todo, ¿no? Bien, ese es el núcleo anterior. Ya, el núcleo talánico anterior. Los núcleos de la región medial del talán. Los núcleos de la región medial del talán. ¿Por qué? Acuérdense, acuérdense, yo acabo de decirles, acabo de decirles, que la lámina medular interna, que tiene la forma de una Y, divide el talánico, el núcleo anterior, el núcleo medial, el núcleo lateral. Acabo de mostrarles el núcleo anterior, ¿ya? Ahora vamos a ver los núcleos de la región medial. Están formados por el núcleo principalmente centro medial. El núcleo centro mediano participa en los mecanismos de integración y activación difusa, tanto en los núcleos talánicos como también a nivel cortical. Es un núcleo de asociación, o sea, está asociando, ¿ok? No, no se olvide. Dentro de este núcleo centro mediano, eso, ¿no? Tenemos estos centros de asociación. Tenemos el núcleo dorso mediano, que tiene vías eferentes y aferentes, aferentes, núcleos vegetativos del hipotálamo, y eferentes desde la corteza frontal premotor. Participa en la integración de aferencias viscerales y somáticas, y en mecanismos que permiten percepciones emotivas y subjetivas también. ¿Ya? Los núcleos de la región medial. Y los de la región lateral, que son los más extensos. Se describen dos bandas de núcleos. Los de la región ventral y los de la región dorsal. ¿Ya? Ventral y dorsal. Ventral anterior, ventral lateral. Procesan información motora. Reciben aferencias del cuerpo estriado y el cerebelo. Proyectan sus aferencias a la corteza premotora y corteza motora primaria. Por lo tanto, estos núcleos participan en el control voluntario del movimiento y automatismo del movimiento a través de información que proviene del cerebelo. ¿Se acuerdan que hay espino cerebeloso anterior, directo y cruzado? Forman parte, o más bien tienen conexión con estos núcleos de la banda ventral. No se olviden que el núcleo, los núcleos de la región lateral del talama, aquí les muestro, miren, son hartos. Ahí están. Son hartos. Entonces, estamos viendo esos núcleos ventral anterior o ventral lateral. Procesan información motora. Reciben aferencias del cuerpo estriado y del cerebelo. Proyectan sus referencias a la corteza premotora y corteza motora primaria. Por lo tanto, estos núcleos participan en el control voluntario del movimiento y automatismo del movimiento a través de la información que proviene del cerebelo. El núcleo anterior ventral y el núcleo lateral ventral. ¿Ya? Ahora bien, dentro de estos laterales también están los núcleos posterolateral y postero medial. Acuérdense, las fibras ascendentes se conectaban con el núcleo ventral posterolateral del talama. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Procesan información sensitiva, exteroceptiva, que viene del exterior, y proprioceptiva, que viene de tendones, de articulaciones, de vísceras, etc. Reciben aferencias del territorio medural, de la médula espinal, del leminisco medial y de los haces espinotalánicos anterior y lateral. ¿Ya? Y del territorio, no se olviden que el leminisco medial transporta la vía, la sensibilidad, la táctil fina. Y los espinotalánicos están en lateral y espinotalánico anterior y espinotalánico lateral están en relación con las, con el tacto grueso, sensaciones afectivas, luminosas y termoalgésicas del otro. Proyectan sus referencias hacia las áreas somatoestésicas primarias de la corteza. Estas terminan, para decirles más claros, en la corteza cerebral, en el lóbulo parietal, en la circunvolución post-central, en el área 1, 2 y 3 de proprio. Ahí terminan sus referencias. No hay dónde. Entonces, estos núcleos reciben información relacionada con la sensibilidad. No se olviden que los otros, los ventrala anterior y ventrala lateral, procesan información motora. ¿Ok? Estos núcleos participan en el control voluntario del movimiento y automático y del movimiento a través de la información que provienen de ser. ¿Ya? Y estos otros, los posterolateral y ventral posteromedial, son los que están en relación con información sensitiva, extero-sectiva y propio-sectiva. ¿Ok? Los núcleos de la banda dorsal, lateral, dorsal, lateral, posterior y púrbinar, conforman el neotálamo. Componen a los llamados núcleos de asociación del tálamo. Aquí en la parte más posterior, aquí en la parte más posterior, están los núcleos posteriores, que son los púrbinares. Entonces, estos núcleos de la banda dorsal, conforman el neotálamo, componen los llamados núcleos de asociación del tálamo. Otros núcleos talánicos, miren que tenemos, ¿no? Los cuerpos geniculados. Los cuerpos geniculados, lateral y medial. Cuerpo geniculado lateral y cuerpo geniculado medial. No se van a olvidar. El cuerpo geniculado lateral forma parte de la vía óptica, para hacerles más concretos. Y el cuerpo geniculado medial forma parte de la vía auditiva. Eso es lo que tienen que saber. Seguro que les van a preguntar. No se olviden. El cuerpo geniculado lateral forma parte de la vía óptica. Y el cuerpo geniculado medial forma parte de la vía auditiva. ¿Estamos? Doctor, una pregunta. En el libro menciona que esos forman parte del metatálamo. Algo así estaba diciendo. Ya, está bien. Está bien. Es posible. Otros mutus puede ser el metatálamo. ¿Ya? Pero lo que yo les preguntaría. Si a mí el Raúl Pedraza me dijera preguntas. Que les voy a mandar muchas. Les voy a preguntar. O les voy a preguntar. ¿Cuál es la función del cuerpo geniculado lateral? O la relación que tiene el cuerpo geniculado lateral. Y la relación que tiene el cuerpo geniculado medial. O sea, yo preguntaría a él. ¿Ya? Y ahí ustedes ven otros núcleos talánicos que también son importantes. ¿Ok? Porque el diencéfalo es muy importante. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes tienen todos los núcleos anteriores, mediales y laterales que están en relación con el tamaño. Bueno. Aquí ustedes tienen una clasificación funcional. Núcleos específicos o de impalne. Cumple en función de relevo. Algunos. Hay núcleos de asociación. Sobre todo los mediales. Y núcleos inespecíficos. Son estaciones de relevos. Neuronas que procesan información de niveles inferiores. ¿Ya? Ahí ustedes tienen algunos núcleos específicos. Los cuerpos geniculados mediales, laterales, que están en relación con la vía visual auditiva. El ventral anterior, que está en relación con la información motora del cerebelo y del núcleo lenticular. El ventral lateral, que tiene relación con la información motora del cerebelo y del núcleo lenticular. Son núcleos de la base. El ventral posterolateral, que tiene relación con la información sensitiva de la médula espinal y del lemnisco trigeminal. El ventral posteromedial, que tiene información sensitiva de la médula espinal y del lemnisco trigeminal. Los núcleos anteriores, que son parte del sistema límbico, que recibe aferencias del cuerpo mamilar y proyecta a la corteza cílula. Estos son núcleos específicos. La corteza cílula es esta. Esta de aquí arriba, donde están los números 8, esa es la corteza cílula. Que tiene aferencias del núcleo anterior del tálamo, de la zona auditiva primaria, de la zona presental, zona sensitiva ventral posterior. Esta es la forma que transmite la información del tálamo a la corteza. El tálamo hace sinapsis con la corteza cingulada y de ahí se va a la corteza cílula. ¿Ya? Y ahí ustedes ven las conexiones tálamo-corticales, que son demasiadas. En la izquierda, proyecciones cortico-talámicas, cortico-talámicas, desde la corteza hacia el tálamo. Y ahí ustedes pueden ver, en la derecha, todas las conexiones que tiene que ver el tálamo. Como ustedes pueden ver, la importancia del tálamo es súper importante, es muy alta en relación a las conexiones sensitivas y nutricas. ¿Ya? Hay unos núcleos que se llaman los núcleos de asociación. Establecen conexiones entre los núcleos específicos y la corteza cerebral. El lateral dorsal, el lateral posterior, el lateral posterior y el pulvinar. No se sabe realmente qué función cumple, pero son importantes en el procesamiento de los núcleos anterior. Núcleos inespecíficos. Establecen amplias conexiones con otros núcleos del tálamo y otras regiones del sistema. Los núcleos intralaminares, los núcleos reticulares, que participan en el mecanismo de la activación de la conciencia, mecanismo de conexión en el MSC. Ya son núcleos más pequeños. ¿Cuáles son las funciones del tálamo? Y esto es lo que quiero que tomen en cuenta. Integra información proveniente de distintos niveles del sistema nervioso central. A través de interconexiones entre sus núcleos. El patrón de información resultante es distribuido a otras partes del sistema nervioso central. Referentemente a la corteza cerebral. Las conexiones que establece el tálamo son siempre del mismo lado, ypsilaterales. No existen conexiones directas con la corteza del lado de un puerto. ¿Ya? El tálamo procesa e integra fundamentalmente tres tipos de información. Información sensitiva, de todo tipo, excepto provenientes de las vías olfatorias, visual, audición, exterosectiva, propio, selectivo y visceral. Información motora, voluntaria, proveniente de los núcleos basales y el cerebelo, ventral anterior y ventral lateral. Información afectiva, ligada a las emociones a través de los núcleos dorso, mediano, anterior y reticular. ¿Ya? Los núcleos intralaminares, que están dentro de la lámina, están estrechamente vinculados con la formación reticular del tallo cerebral. Y a través de estos, controlan el nivel de actividad de la corteza y de la conciencia. Su posición estratégica les permite controlar el nivel de actividad de la corteza cerebral. Pueden influir en los niveles de conciencia y en el estado de alerta de un individuo. Miren qué importancia. ¿No? Entonces ahí ustedes ven el tálamo. Muy importante. El subtálamo. El subtálamo. La región subtalámica se encuentra limitada por debajo del tálamo y lateral al hipotálamo. ¿Ya? Ahí están sus límites. Comprende al núcleo subtalámico y a la zona incerta. Estas estructuras tienen relación con la motricidad no voluntaria, aparentemente con el sistema extrapirámico. ¿Ya? Entonces el subtálamo está formado por estructuras como el núcleo subtalámico y la zona incerta. ¿Ok? Y estas estructuras son estructuras que tienen relación con la motricidad no voluntaria, aparentemente con el sistema extrapirámico. Ahí están viendo en el número uno la región subtalámica. No se olviden. Núcleo subtalámico y zona incerta. Y luego el hipotálamo. Es la parte más importante después del tálamo del día encerro. El hipotálamo es muy importante. Tiene muchos núcleos. Que los vamos a agrupar en regiones medial y lateral. ¿Ya? Esto es lo más importante. Ahí ustedes tienen los núcleos de la región medial y los núcleos de la región lateral. Preóptico, paraventricular, anterior, supraquiasmático, dorso medial, ventromedial, infundibular, posterior. Y los de la región lateral. Supra óptico, supraquiasmático, lateral, tuberodonil, muchos núcleos que tiene el hipotálamo. Ahí ustedes ven el hipotálamo. ¿Ya? Ahora bien. ¿Cuál es la relación que tiene el hipotálamo con el hipotálamo? Los núcleos tienen conexiones a través de sinapsis neuronales. Como ustedes ven. Hay una gran conexión sináptica entre el hipotálamo y el hipótesis. Pero y además hay una conexión, hay una conexión vascular. Entre el hipotálamo y la hipótesis. Hay una conexión neuronal. Ya no hay una conexión vascular. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les queríamos. Hasta aquí voy a quedar porque mañana vamos a llevar el hipotálamo con calmita. Porque tenemos que conocer bien el hipotálamo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Hasta mañana, miércoles, voy a sacar las listas de los trabajos que ustedes tienen que hacer. Tienen que hacer un video y presentármelo. Tienen aproximadamente una semana hasta el examen final para hacer. ¿Ok? Mañana, miércoles, todos ya van a tener sus temas. ¿Ok? Chao, chicos. Hasta mañana.